Dos dígitos en la tele es un senador o un diputado laburando, miren lo que le digo, es una cosa rarísima, no hay dos dígitos ya, por eso hay tanto, por eso hay tanta premura, premura por la vuelta de Marcelo Huotinelli. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Está como desesperada la gente. Va a poder ver el dos dígitos. Perdón, hago una pregunta, con esta televisión. Me acerco, me acerco, me acerco, estoy sordo de acá. A todos, a la mesa todos. A la mesa, 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 mesa. Bueno, con esta televisión, en el caso de Marcelo Huotinelli. Con esta televisión de mierda. No, no, es... Ah, pensé que ibas a decir eso. No, se le exige un número. Sí, por contrato tiene. Que le estoy exigiendo, sí. Te voy a presentar a alguien. Sí. Te voy a presentar al hombre. ¿Qué más sabe de esto? Estudió en la universidad Cande Tinelli, que queda ahí en San Diego y Libertad. ¿Cande sería Lele? Cande... ¿Cande Tinelli? Sí. Está grande. Sí, sí, sí. Hice un curso online. Online. Por Zoom. Online. No, por Zoom no. En Zunga. En Zunga. En Zunga. Y yo... Y es... Tiene el título habilitante colgado atrás. Que dice... Seguro. Maestría en Tinelli y su mundo. Basta. Es el señor, el licenciado... Adrián Payares, un aplauso. Bravo. Vamos a decir, yo creo que sí, que le van a exigir un número de rating a Tinelli. El año pasado, si mal no recuerdo, rondó el promedio anual en 14 puntos y pico. Después lo vamos a chequear. No sé qué es. ¿Y cuánto le puede pedir? ¿10? ¿8? ¿9? No. No, yo creo que se le va a pedir más. 12 le van a pedir. Lo más visto de la tele... 12 le van a pedir a pedir. Lo más visto de la tele ayer fue 8-5. Ahí tenemos. El número más visto de la televisión ayer lo hizo Guido Casca con 8-5. Guido Casca. Bueno, como decíamos ayer... O sea, Guido Casca está en el 13. O sea que lo mínimo que tendría que hacer hoy Tinelli, mínimo, sería 8-5. Guido está en el horario de separadas y de Marcelo, porque está a las 10 de la noche. Entonces comparte lo que era separadas, la novela de Polka, que medía, medía eso entre 8-10 separadas. Y Marcelo que se le pide... A ver, yo diciendo, para mí 15. No, para mí... Ahora vamos a meter... No, 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 pero para mí... Esto es la picadita. Después no vamos a meter lleno. Pero quiero decir algo con respecto a eso. Primero, pedirle 15 puntos creo que es una exageración. Yo creo que lo van a pedir. Si le pidieron 14, le pedirían 12. Ahora, la vara que hoy tiene que llegar se la está poniendo Guido. Guido le está poniendo... Decirle, che, acá en este horario, hoy hay 8-5. No podés tener menos de esto y lo tenés que levantar. El tema es, si se puede levantar, yo creo que Marcelo lo puede hacer, el tema es económicamente. Sí, obvio. Va a ser un problema. Porque no son los mismos, los 8.5 de Guido, con todo respeto lo digo esto, Guido es un... Con la estructura. Le saca agua a la piedra, como nosotros. Sí, sí, sí. Le digo, le tirás una piedra y te hace dos horas de programa. Marcelo lo puede hacer, lo ha hecho a veces con un solo tipo una hora, pero necesita, para ese tipo, una sola hora, necesite una estructura alrededor de gente que le grite, que le festeje todo. Por lo menos para el arranque. Después, cuando ya el programa está funcionando, él te puede hacer media hora. Sí, exacto. Con cualquier cosa. Pero hay una estructura fija que la tenés que tener. Sí, pero Tineri te hace un gran... Él se la juega para hacer un gran primer programa. No será el caso. Sabe que ese número es el que después le repercute. No sé cómo será este año. Él sabe todo, licenciado. Pero después, también Tineri, hoy cualquiera de la televisión se calienta con el número. Los que hacemos tele nos gusta saber qué está midiendo. Está desde Tineri hasta el último orejón del tarro. Lo que digo es, él está acostumbrado a grandes números. Y no es lo mismo que le digan que estás en 8, que le digan que estás en 12, que le digan que estás en 20. Lo sufre. Lo sufre de otra manera. Y le repercute de otra manera. Es un tipo que contagia todo el tiempo, necesita contagiar una adrenalina que... ¿Cómo haces para mantenerla? Igual ya hace dos años. Ya hace dos años que bajó lo que es la cantidad de gente en las aperturas. Por una cuestión, primero, del presupuesto. Por una cuestión de que... ¿Te acordás la apertura grabada con todos los famosos? El año pasado no se hizo. Se pone, tal vez, se hacen las grandes aperturas, pero en el estudio. Y este año, con la cantidad de gente que están acostumbrados, no se va a poder hacer. Porque ya están manejando el tema de la distancia social. Y ya hay algunos... Hay un jurado que ya dijo, yo la verdad en estas condiciones, no sé si vuelvo. Ah, mira. Después nos vamos a contar. Pero después quiero que arranque el licenciado que sabe mucho. El tema también... Hay otro tema que después lo voy a agregar. Sí. Siempre Tinelli... Vivo, muy vivo para esto. Siempre la apertura tenía apoyo del poder político. Siempre. Sí, hijo. Me acuerdo una... La apertura de hace dos años, tres años, no recuerdo ya bien, que se hizo de lo que iba a ser la Villa Olímpica. ¿Se acuerdan? Sí. Toda guita puesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Hoy, donde se ponga guita ahí y no se ponga la salud o el hambre, se armó, para Tinelli se armó un quilomobro. O sea, hay, digamos, hay un soporte que tenía Tinelli que este año no lo va a tener. No, eso igual, como le decía recién, no está prevista una gran apertura. También, como en toda la televisión, todo el mundo está viendo y mirando para que nadie se ofenda, para que no herir sus susceptibilidades. Después te vamos a dar algunas pautas de lo que sería la vuelta de Marcelo Tinelli. Hay una reunión que es clave, pero es una reunión que no tiene ni que ver ni con Suar, ni con Pagliaro, ni con la gente del canal. Es una reunión clave que va a tener Marcelo Tinelli. La semana que viene, no, interna tampoco. Que de ahí también depende parte del futuro de Marcelo Tinelli y parte del futuro de toda la televisión argentina. ¿Puede decir que nosotros lo entendemos bien? No, nosotros no, pero hay otros programas que sí. Van a depender de esa reunión que tendría la semana que viene, que Marcelo está motorizando para que se haga. Pero bueno, en un rato te vamos a contar todo. Nosotros estamos al aire o está la placa hace una hora, ¿no? No, estamos al aire. Ah, hola, ¿qué tal? Ahí. Porque la mía está la placa de Tinelli. Me mira Tinelli así. Te está mirando, te está mirando. Me mira así Tinelli como diciendo, ¿qué estás diciendo, pelotudo? Mirá cómo te mira. Bueno, no, no, vamos a meter de lleno a eso. Y después necesito compañeros, amigos, colegas. Hermoso. Su ayuda. Por favor. Porque está bien que uno asuma su ignorancia. En esta... En esta me seguís. Sí. Te quedas arriba del barco, ¿no? Como alguien que te va a pasar. No, ayer me bajé rápido. Pero en esta te sigo porque estoy igual. Decí que acá mi socio me dio como... Él te dio algo. Vos tuviste suerte. Vido también, pero yo... Pero ayer me dice, me manda un mensaje a las 7 de la tarde y me dice, me manda un mensaje con los tuits. Esto vale...